El Partido Popular de Chiclán, a través de su presidenta, Ascensión Ita, ha denunciado en rueda de prensa celebrada hoy la subida del IBI y la basura, recalcando que desde 2015 ha subido un 42% el recibo del IBI, siendo el noveno municipio donde más sube de toda España. El Partido Popular, además, ha sido hoy, en las comisiones informativas, el único partido que ha votado en contra de las dos subidas de impuestos, del IBI, del 9%, y del 4% de la tasa de basura. El único partido que ha votado en contra de estos dos impuestos. Y Román vuelve a engañar a 12.858 personas que confiaron las pasadas elecciones municipales hace apenas tres meses en él y ahora vuelve a subirnos los impuestos. Pero es que no solamente queda ahí, sino que Chiclana es el noveno municipio de España en el que más ha subido el IBI en Chiclana. Román sube los impuestos para gastar más, simplemente para seguir despifarrando y pagando favores.